Muy buenas chavala de agente people, que tal como estamos? Yo soy Zemtex y esto es Rast Llevo un par de partidas con bastante mala suerte Porque estoy siendo pasto de los animales Y más si aparezco de noche Que todavía tendré menos posibilidades de supervivencia Pero bueno, hay que intentarlo Lo que voy a hacer va a ser Empezar a craftear, ni que sea ciegas Porque la teoría dice Que si tú no ves nada Los otros tampoco ven nada Si tú abres una linterna Llamas mucho la atención Pero si hablen los otros Una antorcha, una linterna, lo que tengan a mano Llaman mucho la atención también No sé si me explico Ay dios Que lento, que lento que es esto Es tan lento el crafteo en este juego ¿Tanto? A ver, vamos a ir por aquí Las montañines Que a veces con un poco de suerte Las montañines Pues ahí Hay señores durmiendo por el suelo Señores a veces equipados hasta las cejas A ver, a ver A ver, a ver No puedo más Uf, lagazo Es un servidor oficial en el que estoy No es un servidor de estos Ep, quieto Quieto Quietos Mirad esto Mirad, mirad, mirad Voy totalmente a ciegas Es decir, me puedo pegar unos tion Los de Tres pares Mirad, mirad, mirad Ahora lo he perdido Ahora lo he perdido Y ahora no sé Es que claro Si pongo Si enciendo la antorcha Voy a llamar mucho la atención Y es lo que no quiero Y de todas formas A ver Sí Creo que ya lo tengo Uf, 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 uf Me voy a pegar un piñaco Estos de aquí Estas 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 Pues no me gustan Vale, aquí hay dos tíos Y están dentro de una fortaleza Vale Entonces yo no quiero encender la antorcha Porque llamo mucho la atención Pero por otra parte Me estoy dando cuenta Que esto es una fortaleza Acojonante Y digo yo Que si yo me voy acercando Así haciendo S Llegarán punto Que me oirán Y vendrán a por mí Porque estos dos tíos Tienen que estar acojonados Es decir Están oyendo los pasos Pero no saben quién soy No saben dónde estoy Y así haciendo el tonto Me voy a pegar un castañazo De dimensiones colosales Eso, eso Acércate Acércate a la valla Así puedo ver Así puedo ver Dónde está la puerta Si con un poco de suerte Consigo aguantar Sin darme un leñazo Hasta que Amanezca lo suficiente Como para ver dónde está la puerta Pues es posible Mira, mira, mira Fijaos abajo en la izquierda Los comentarios Hola Hola ¿Alguien aquí? Hola Tiene que ser Escúchale 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 Me acabo de pinchar Me acabo de pinchar Y además me he hecho daño Me he hecho daño No sé si en el estado en que estoy Me voy a apartar un poquito Esto de aquí ya es roca Vale Me voy a apartar un poco De la estructura Y me voy a esperar Aquí un momentito Porque tiene que ser A punto de amanecer Si no está amaneciendo ya A ver un momentito Sí Está amaneciendo ya Me parece A ver si puedo Si puedo acercarme a la construcción Y a ver si Si por casualidad Han dejado algo de provecho De 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 Algo de comer Algo de No sé De piel Por ejemplo Algo de Herramientas ¿Sabes? Ahora el otro jugador No sé qué es lo que ha hecho No sé si está esperando Que llame la atención Que yo llame la atención No sé si está esperando Que amanezca No sé si se ha tumbado En medio de 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 la estructura Esa titánica Para Para desconectarse Al juego No sé nada Claro Ser un servidor oficial Nunca puedes Nunca puedes saber Cuando Cuando un jugador Va a desconectarse No en el sentido De que Claro Si estuviese un servidor español Yo sí que más o menos Puedo Tener una orientación De lo que hace En base al Al horario Pero como esto no es así Con los servidores oficiales No sé dónde De dónde es Cada jugador Pues es lo que tiene El tío sigue con la antorchita No se fían Lo que me llama poderosamente La atención Y tengo Bastante curiosidad De saber cómo Se ha metido En esa estructura Cuando yo he dado Bastantes voltas Y no he visto Ningún Ningún tipo De 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 puerta De De apertura De De brecha Para poder Meterte dentro Y por lo que veo Esto es una inversión A largo plazo Porque si no No estarían levantando Esa estructura Esa estructura Requiere Una buena cantidad De materiales Y unas buenas dosis De paciencia Parece que no Hombre Amor A ver si amanece Ya A ver si amanece Ya Este ya está amaneciendo Perfecto Vale Ahora Al contralud Es posible Que pueda verlo Al contralud Es posible Que sea capaz De ver Donde está la puerta Si es que existe Una puerta Vamos a ver Aquí tampoco No, no Es una trinchera Es una auténtica trinchera Es una auténtica trinchera Es decir Supongo que en su momento Tienen una apertura O tienen una apertura En algún sitio Y lo de las púas No es nada más Ni nada menos Que montarlo Cuando ya has entrado Pero montarlo Desde dentro Lo que significa Que ya no puedes salir A menos que lo rompas Vale Chaval Te estás pinchando Vas a morir Tío A ver ¿Y ahora qué? Muy bien Señor fantasma Señor fantasma Saltas por encima De la barra de púas Pinchándote Y no se te ha ocurrido Montar una puerta No, no te entiendo Tío ¿Qué quieres que te diga? No te entiendo Eres raro Pero de narices Raro, 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 raro Raro Mira, mira Es como si estuviésemos bailando Uy Ahora saca la piedra No me saqué la piedra No me saqué la piedra Bueno Vamos a dejarlo Porque el tío este Me parece que no está muy entero Uy Yo que pensaba que era una Una piedra para craftear Y no lo es Porque me parece a mí No Vale, ya decía yo Que me faltan Me faltan Me tenia prime A ver Aquí supongo yo Que no se puede ni entrar Me imagino Para no variar Anda, otro ¿Y tú quién eres, tío? Skynet Skynet Tienes un lobo pegado a culo ¿Lo ves? Mira, mira, mira O sea, el lobo No se mete dentro de la estructura El lobo no se mete dentro de la estructura Mira que esto Esto no sé si es un fallo O es una de las novedades Claro, antes por mucho Por mucho que te escondieras Anteriormente Pues los animales te perseguían Y se le metían dentro de la estructura contigo ¿Se ha ido? ¿Se ha ido o no se ha ido? No, ahí está Vamos a ver Si podemos Así Puedo intentar sacar la piedra Viendo Viendo por el rabillo del ojo Lo que es la estructura Porque sé que el lobo está ahí delante Y no sé yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, vámonos 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 Yo creo que esta maniobra Iba a decir que esta maniobra Creo que ha sido la más correcta, pero no Así que vamos a pasar al plan B Que el plan B consiste simplemente En escalar por las rocas Antes de la Del reinicio del juego Por así decirlo Cuando tú escalabas Por la piedra Los animales en algunos casos Depende de la maniobra que hacías No podían seguirte Y nunca conseguí saber si era un fallo O si era de la propia naturaleza De que se le había dotado el juego en sí Pero el tema está que por lo que estoy viendo Me parece que sigue exactamente igual Porque o el lobo me está persiguiendo Y no dice ni mu O simplemente dejaba de perseguirme Amor, 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 Amor Amor Uf Vale Mirando Ahí está Lo veis, ¿no? Pues ahora que estoy aquí Voy a ver si me puedo craftear Uno A ver A ver A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Voy a hacer uno por uno Porque A ver Banco de trabajo Vale Luego de hatchet El hacha No ¿Dónde está el arma de piedra? ¿Dónde está el hacha de piedra? Amigos Esto es Aquí está Vamos allá Oh, no No tengo suficiente piedra No 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 tengo suficiente piedra No Bueno A ver Si este hombre Tiene piedra Disculpe, caballero Tiene usted piedra Disculpe, caballero ¿Quiere usted darme una piedra? ¿Que me lleno? ¿Quiere usted darme una...? ¿Quiere usted...? ¿Qué...? No Que digo si quiere usted... Que no me está escuchando Que si quiere usted... ¡Piedra, hombre! Y no sé si le estoy dando O no Le doy, ¿no? Sí, le doy Muy bien Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay! A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Qué bien! Mira, mira, mira Oro Piedra Esto es... Vale Una andorchita Que nunca viene mal Otra piedra Por si acaso Vale, perfecto Y ahora podemos... Ya podemos craftearnos El tema O no podemos craftearnos El tema A ver... Crafteo Stone hatchet Venga Qué lento que es el crafteo De herramientas Y de cualquier cosa En este juego Dios Una de las cosas Que más odio Que todo es lento Y todo eso ¡Oj! Cargante Y ¡Oj! Y ¡Oj! Vale, perfecto La tenemos Sí, la tenemos Muy bien Esto ya es otra historia Vamos allá Como vamos 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 De momento Estamos ya pasando Lo mal a nivel De hambre Y como no encontremos Algún animal Y podamos comer algo Vamos a tener un problema Bueno, no es que vayamos A tener un problema Sino que vamos a palmar Vamos a morir De hambre De inicio ¡Hola, amiguito! ¿Dónde vas? Vale Chico, listo Venga Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo No, pero dame el cier... ¡No! Que el cierbol es mío ¡Hombre! ¡Espera! ¡No te escapes! ¡No! Espérame ¿Pero cómo quieres que te mates Si no te estás quieto, tío? ¡Oh, vaya! ¡Vaya bugazo! ¡Oh! Esto no es justo Esto no es justo, tío ¡No! ¡Hombre, no! ¿Pero cómo es posible? Muy mal, ¿eh? Este fallo muy mal Muy mal, muy mal Este fallo Horroroso, ¿eh? Fatal Claro, o sea Atraviesa la piedra Y entonces tú no puedes perseguirlo O sea, no está bien Esto no está nada bien Muy mal Como diría que en Brockman De los Simpsons Mi mes de energía Que preteste Claro, yo tengo hambre Estoy solo con ¿Con cuánto? ¿Con 525 puntos de salud? ¿Dónde voy yo con eso? Uy, este va equipado, ¿eh? Este está bien equipado Hola, Cernícalo Esto es como Mercadona de Esto es como Mercadona del juego Está lleno de animales Y puedo sacar de todo ¡Oh, oh, oh! Ah, sí Para los Para los que no sois Para los Todos los que seguís esta serie Todos los Todos los suscriptos de mi canal Que no sois de España El Mercadona Es un Es un gran Es una cadena de supermercados ¿Vale? Y en los últimos años Se ha hecho muy popular ¿De acuerdo? Cuando yo hablo del Mercadona Me refiero a que Aquí hay un poco de todo Hay animales de todo tipo Tienes árboles Tienes piedras Y tal Y puedes castear un poco de todo De aquí me estoy poniendo yo las botas Lo que pasa es que tendré que darme prisa En craftearme algo ¡Uy! Un conejo ¡Pera! ¡Pera! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Conejo! ¿Conejo? ¡Conejo! No está Empiezo a tener hambre Esto que pasa por ahí fuera Es el avión ¿Eh? No, 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 no No, amigo No No Venga No jodamos No Vaya hombre Vaya hombre Vaya hombre Vaya hombre Claro Me ha matado con un pico Se ha quedado sin munición Y ha venido por mí Bueno Esto es lo que Lo que ocurre en estos casos Que a veces Sin motivo alguno Viene alguien Te revienta la cabeza De un hachazo Y se acabó la historia Columna de comentarios Como siempre A vuestra disposición Gracias por seguir esta serie Gracias por ver el vídeo Nos vemos otro rato Hasta ahora Gracias por ver el vídeo